¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Mi fleco ya creció. No sé cómo. Como hace unas cuantas semanas estuvimos haciendo looks muy, muy coloridos, cut crease y delineados gráficos, círculo cromático y muchas cosas. Hoy tengo ganas de regresar como a mis raíces básicas y vamos a hacer algo muy neutro, muy suave, rose gold, lila, algo por el estilo. Primero vamos a tomar un poquito de corrector y con este vamos a preparar nuestros ojos. Últimamente lo he estado aplicando a golpecitos con mi dedo porque el calorcito de mi dedo y la fricción como mezcla muy bien el producto en mi párpado, lo absorbe muy bien. Y aparte como que meto el producto, ¿no? Recuerda que si tienes párpado graso, lo más recomendable es que uses una prebase de ojos para piel grasa específicamente. Porque los correctores son muy grasos, muy humectantes, entonces si tú tienes muchos pliegues o si tienes tu párpado graso, no importa qué tanto lo selles, en el transcurso del día puede haber estas líneas de acumulación de producto porque pues naturalmente nuestra piel saca grasita. Entonces hay que tener cuidado con eso. Recuerda que no necesariamente tienes que usar mis productos o bueno, los productos que estoy utilizando yo, pero pueden ser tonos muy parecidos. Para empezar, como sombra de transición voy a utilizar esta sombrita rosa que se llama Poodle, como French Poodle, de Colourpop. Esta la voy a aplicar a todo lo largo del área de transición y recuerda difuminar muy bien la parte de arriba, lo que está muy pegadita a tu ceja para que se vea un poquito más profesional el look. Después, para agregar un poquito más de profundidad, voy a estar utilizando esta sombrita que es como moradita, se llama Going Steady, también de Colourpop. Y esta la voy a aplicar directamente en mi cuenca. A todo lo largo de la cuenca. Y pues vamos a difuminar muy bien. Solo tengan cuidado de no elevar mucho el producto porque queremos que todavía se vea nuestra sombrita de transición. Vamos a difuminar muy bien ambos colores para que se vaya viendo el degradado de clarito a un poquito más oscuro. Pero la verdad es que quisiera todavía oscurecer un poquito más la esquina externa. Voy a tomar esta sombrita cafecito, también de Colourpop, que se llama Face It. Y con esta voy a dar un poquito más de intensidad en la esquina externa. Y también lo voy a subir a la cuenca. Pero ya no lo voy a traer a lo largo de lo... Bueno, no. Sí lo voy a llevar por toda la cuenca. Voy a tomar ese cafecito y lo voy a meter un poquito en el párpado también. Con un poquito de agua micelar y un cotonete voy a limpiar un poquito el párpado móvil para ir formando nuestro cut crease. Y con un poquito de corrector vamos a marcar ese cut crease. Asegúrense que ya está bien sequito su párpado antes de empezar. Para sellar este corrector voy a estar utilizando esta paletita de Trend Beauty que se llama Glam Babe y voy a tomar este color que se llama Hollywood. Voy a tomar una brochita plana y voy a sellar primero a golpecitos. Ahora vamos a empezar a hacer un degradado de afuera hacia adentro. Vamos a empezar con el moradito que se llama Going Steady. Y esto va a ir solamente en mi párpado móvil. Y así como en la esquinita externa. Voy a tomar un poquito de la café que se llama Faced. Y vamos a remarcar un poquito la esquina externa. Y difuminamos ambos tonos. Vamos a pasar a la parte inferior de nuestras pestañas. Y voy a utilizar los mismos colores que utilicé en la parte de arriba, los mates. Empezando con Purul que fue el rosita, vamos a dar una pasadita en toda la línea inferior de las pestañas. Vamos a seguir con Going Steady que era el moradito. Y lo vamos a traer, si dividimos la parte inferior en tres, lo vamos a traer hasta dos tercios de luz. Es decir, vamos a hacer un degradadito. De muy oscurito a más clarito, entonces la primer parte se va a quedar rosita. Y por último vamos a tomar Faced, que es el cafecito. Y solo dar unos pequeños toquecitos en la parte super, super, super exterior de nuestro ojo. Este color lo estoy uniendo con la parte superior para darle continuidad al look. Voy a aplicar pestañas postizas y regreso. Ya recé. Oigan, la verdad es que no iba a ser un delineado, pero me manché mucho de pegamento y mi pegamento es negro. Entonces tuve que poner una línea, o sea, un delineado sin la colita. Solo lo puse por arriba de mi línea de pestañas para cubrir ahí el error del pegamento. Como último paso en los ojos voy a tomar esta sombrita que se llama Hairless, que es como lila. También es de Colourpop. Y esta la voy a aplicar en mi línea de agua, con mucho cuidado. Voy a maquillar mis pestañas inferiores. Por último voy a tomar estos labiales de LA Color Lip Paint Cube. Esta es Coffee Date. Y voy a tomar este cafecito de aquí para maquillar mis labios. Y listo, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bojardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!